Pinchazo del FC Barcelona en los Cármenes frente al Ganarada que ha empatado a dos en un partido en el que ni robando han sido capaces de ganar. Gracias a que Sotogrado ha hecho un gran trabajo para los Negreira Boys, ha conseguido empatar el partido. Qué vergüenza de equipo, qué vergüenza de competición en un partido en el que el FC Barcelona debería haber perdido. Hoy nos encontramos con que ha empatado, sí, es verdad, es un pinchazo, pero al final saca un punto en un partido que debería haber perdido. Una absoluta vergüenza y vamos a ver la polémica. ¡Comenzamos! Vikingos y vikingas, comenzamos un nuevo vídeo y la verdad que, bueno, entre el partido del Atlético de Madrid, donde le han robado a la Real Sociedad y ahora el partido del FC Barcelona donde le han robado al Granada porque el gol del empate del FC Barcelona viene de una falta a Vallejo clarísimamente donde Joao Félix va a buscarle y le tira al suelo directamente. Es una absoluta vergüenza. Esta gente juega con otras reglas y ni siquiera desde el VAR han llamado al árbitro para que revisase esa situación. Es verdad que luego también hay un encontronazo entre Joao Félix y Callejón. Ahora lo vamos a ver todo, pero al final nos encontramos con un arbitraje de Soto Grado que ha estado pitando faltitas, que ha estado intentando que el Barcelona remontase hasta el último minuto. De hecho, ha dado siete minutos de descuento y ha terminado el partido con nueve de descuento. Una absoluta vergüenza esto. No tiene nombre y la verdad, bueno, sí, sí lo tiene. Negreira y tiene nombre también de corrupción en una liga en la que el FC Barcelona juega con red. Yo ya lo he dicho siempre. Van a intentar que el FC Barcelona llegue hasta el final y gane esta liga. Y no tengo ninguna duda de ello porque lo de hoy, entre lo del Atlético de Madrid y lo que hemos visto ahora en este empate del FC Barcelona ha sido vergonzoso. Vamos a ver todas las acciones polémicas que ha habido en este partido en el que el FC Barcelona sí ha pinchado, pero debería haber pinchado todavía más, no llevándose ni un punto porque hoy el Granada se ha merecido los tres puntos y se los ha quitado Soto Grado. Vamos a ver la jugada en la que marca Joe Félix y que se lleva la tarjeta amarilla Vallejo. Ahí estamos, ahí lo vemos, se lleva la tarjeta amarilla y aquí vamos a ver la jugada completa. Como vemos, ahí va Joe Félix a buscar a Vallejo, a buscar a Vallejo porque le va a buscar porque venían picados de antes y ahí es donde le pega el golpe y Vallejo, es verdad que exagera, pero es verdad también que le da. O sea, es decir, que le mete, le mete, o sea, es así, le mete. Mira, aquí lo vamos a ver. No solo, veis como el movimiento de Joe Félix es de meterle el hombro en la espalda, por lo tanto, es falta. Te guste a ti o no te guste. O sea, es decir, si le mete el hombro y le carga en la espalda, es falta. Luego ya que exagere o no exagere, ya podemos entrar en todo lo que queramos, pero eso es falta. Ahora, Soto Grado mirando al balón, ahí nada que objetar en cuanto al árbitro porque tiene que estar mirando al balón, es lógico. Pero aquí lo que está claro es que, para mí, personalmente creo que se confunde Callejón, porque yo creo que aquí en lo de Callejón no hay nada, en lo de Callejón no hay nada. Va a chocarse porque ha visto que le ha hecho falta a Callejón y va a chocarse y yo creo que ahí exagera. Para mí, lo de Callejón no es nada. Para mí, ahí no hay absolutamente nada. En todo caso, exageración y amarilla para Callejón. Pero desde luego, lo que no puede ser es lo que hemos visto antes. Es la carga por detrás de Joe Félix que venía. Ahí lo vemos como le carga. Y si es verdad que es cierto que exagera, es falta. O sea, es así. Es falta. Es clarísima. Y el VAR tiene que llamar para señalar esa falta que estamos viendo. Bueno, pues el VAR ni llama, ni señala, ni absolutamente nada. El árbitro no puede estar mirando esa acción porque tiene que estar mirando el balón. Y por lo tanto, aquí yo creo que se equivoca el árbitro en cuanto a no ir al VAR. Yo creo que debería haber ido al VAR. El VAR le tenía que haber llamado. Y luego se equivoca también Callejón, que no sé qué cojones va ahí a chocarse con Joe Félix cuando era una falta clara. Él tenía que haber cogido su marca, que era Valde. Y que realmente vemos como lo que hace es que no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que hace Callejón ahí es algo que no puede hacer un jugador profesional. Y más de la experiencia de Callejón. Tú no puedes ir a pegarte ahí y a simular. Lo que sí está claro es que es una falta a Vallejo clarísima. Que mira qué raro que a Vallejo le saquen una amarilla por protestar. Bueno, pues le han sacado tarjeta amarilla por protestar porque él sabía que le habían cargado por la espalda. Y también sabía que había exagerado. Yo creo que esto no se puede consentir. El VAR está para algo. Esa el árbitro no la tiene que ver. Yo me quejo de otras cosas del árbitro. Porque, por ejemplo, ha habido una jugada con Cancelo que ahora vamos a ver. Aquí vemos la jugada de Cancelo que, como veis, le deja la pierna sin balón. Que eso es... Mira, aquí lo vemos. Le deja la pierna sin balón y le mete. Se lleva amarilla. Un jugador del Granada, que no sé quién ha sido. Y se lleva amarilla a Cancelo. Patada sin balón de toda la vida. Patada sin balón. Es tarjeta roja de toda la vida. Eso es una agresión y, por lo tanto, da igual que sea una patada, un puñetazo por detrás, lo que sea. Eso es roja. Lo que pasa es que Soto Grado, pues hoy, no le ha apetecido ver eso. Y el VAR, pues no le ha apetecido llamar para corregir esa acción. Que es una acción de roja. Porque el balón no está ni por todo eso. Y ahí vemos cómo Cancelo lo que hace es tirarle la pierna por detrás. Le pega en el gemelo. Y el jugador del Granada cae, lógicamente, por la agresión que acaba de sufrir. Por lo tanto, tarjeta roja. Al limbo también. Y esta es la jugada de la que se quejan todos los culés. Que Ferran Torres hace la intención de rematar el balón. Es verdad que pasa por encima y no llega, pero hace la intención de rematar el balón. Está en fuera de juego y, por lo tanto, es fuera de juego. El otro día, para ellos estaba muy bien arbitrado lo de Rüdiger. Y a Rüdiger le pasa todavía más lejos. Y además le hacen un penaltazo antes del fuera de juego tremendo. Y allí ni se pitó penalti, ni se pitó nada. Y se anuló el gol. Que, repito, estaba bastante más lejos Rüdiger de lo que ha pasado el balón de Ferran Torres. Pero bueno, y encima te venderán el relato de que les han robado a ellos los pedazos de sinvergüenza. Aunque tengo que reconocer que con la imagen que me quedo de este partido es de Javi de Gardener. Ahí le estamos viendo celebrar el 3-2. Bueno, 2-3 cuando no sabía que le habían anulado el gol a Joao Félix. Esto es lo mejor del partido. Por lo menos me llevo esta satisfacción. Aunque le hayan robado al Granada esos 3 puntos. Pero por lo menos, mira la cara de Javi de Gardener. Me quedo con esta imagen que ha sido maravillosa. Cuando se da cuenta que están celebrando un gol que han anulado por fuera de juego. No de Joao Félix en este caso. Sino de Ferran Torres que intenta hacer el gesto de rematar. No llega. Pero realmente está en posición antireglamentaria. Bueno, esto es poesía. Esto es poesía. Ver a Javi de Gardener con esa cara es maravilloso. En definitiva, vikingos y vikingas. Hoy se ha intentado robar otra vez más. Otra vez más tenemos que aguantar a los culerdos encima. Decir que ese gol de Joao Félix tenía que haber subido al marcador. Son unos auténticos sinvergüenzas. Y tienen una jeta tremenda. En el partido de hoy, el Barcelona debería haber perdido el partido. Se lleva un punto, deberían dar gracias porque se han llevado un punto, además robando. Recordemos que Soto Grado fue el árbitro que expulsó a Rapiña y que expulsó a Javi de Gardener. Desde entonces estuvo un mes sin arbitrar en la nevera. Por lo tanto, ahora sabía perfectamente lo que tenía que hacer y bajo ningún concepto iba a expulsar a nadie. Bajo ningún concepto iba a hacer que el Barcelona perdiese el partido. Así que hoy tocaba ayuditas y lo hemos visto. Una cantidad de faltas. A Joao Félix le ha dado ahí un mareo en la frontal del área y le ha dado la falta al FC Barcelona. Bueno, lo ha intentado todo Soto Grado para que hoy el FC Barcelona se llevase los tres puntos. Solo ha conseguido que se llevase uno. Y bueno, la verdad que el trabajo lo ha hecho, lo ha intentado todo, pero no ha podido. Esa es la realidad. Lo ha intentado desde diferentes puntos de vista. Ha intentado que no se viese el fuera de juego. Claro, luego lo del fuera de juego de Ferran no contaba con ello. Iba a ser un escándalo tremendo. Han dicho, esto se va a notar mucho. Vamos a ver si ahora damos nueve minutos de añadido. Porque ha dado siete, pero al final han sido nueve. A ver si ahí el FC Barcelona puede marcar. Y celebro yo el gol con ellos y todo. Pero bueno, resulta que no ha podido. Y el FC Barcelona se queda a tres del líder. Un club que no está recibiendo ayudas, sino todo lo contrario en esta liga. Y bueno, hoy hemos visto lo que es la Negreira League. Lo que es la Liga Negreira lo hemos visto hoy perfectamente en el partido del patético de Madrid. Y en el partido este del equipo de las palancas. Esto es lo que nos toca vivir cada día. Y encima ahora tendrán la jeta de vender el relato de que han sido perjudicados por un fuera de juego. Que es fuera de juego. Que me parece absolutamente lamentable con lo que se ha visto en el día de hoy. Pero bueno, es lo que tenemos que aguantar. Y bueno, mañana veremos las reacciones de Jorahorje y de toda esta gentuza. Que seguramente hoy hablarán de este tema. Y tendrán la poca vergüenza de decir que el FC Barcelona ha sido perjudicado. Ya sabéis, siempre manteniendo ahí el relato vivo. De que el FC Barcelona está siendo perjudicado a saber a quién están pagando ahora. En el pasado pagaban a Negreira. Ahora pues no sabemos a quién hostias están pagando. Pero desde luego esto no es normal. Os leo en comentarios.